Mecánica industrial piedra, vean compañeros, estamos viendo un proceso en una pieza acá en la mecánica industrial piedra y es un trabajo excelente, pero no le podemos quitar la concentración al técnico, sino más bien veamos la acción que realiza y ustedes se van a dar cuenta que en realidad mecánica industrial piedra es lo mejor de lo mejor vean, todo ese equipo humano trabaja y todo ese equipo humano está a la necesidad del cliente dándole la solución a todas las piezas industriales que se puede fabricar acá en mecánica industrial piedra vean compañeros, es un trabajo excelente de precisión, ahí está uno de los técnicos de acá de mecánica industrial piedra lo mejor de lo mejor compañeros, y acá le vemos al señor piedra, que es el gerente propietario de mecánica industrial piedra y lo que sí les garantizo es una excelente persona, un excelente profesional en el manejo técnico de lo que son piezas industriales piezas automotrices y lo hace con esa pasión de servir a la provincia de Pastaza mecánica industrial piedra está para servirle a usted y con todo ese profesionalismo y esa capacidad y ese don de gentes que Pastaza se merece como dice el señor piedra, generar trabajo, generar oportunidades es importante, es valioso para todas las personas que de una u otra manera residimos acá en Pastaza mecánica industrial piedra es un servicio garantizado compañeros, lo mejor de lo mejor en mecánica de precisión, fresadora, torno, fabricación de piezas automotrices y también instrumentales afines a la industria éxito para mecánica industrial piedra vean, y la tecnología, la infraestructura es amplia para dar esos servicios de óptima calidad señor piedra, muchas bendiciones éxito